Ahhhhhhhh El que llama Uuuuuuuuuuuu Battle Park Aguilucho campeón empezamos dando palos Campeelo Jejejeje Yo soy Aguilucho desde chiquitito Yo no me cambié, yo soy Sibajeño, manito Desde cuando José Lima tiraba la recta Nosotros somos la ley ya se nos respeta Las águilas son las águilas, estamos callados ¡Suscríbete al canal!